La desesperación de un dolor de muelas obligó a un hombre de bajos recursos a hacer algo inverosímil. Se arrancó la muela él mismo con unas pinzas, obviamente sin anestesia, pero esto le ha costado el habla y muchos más problemas de salud. Juan José Flores nos trae este drama humano. Por falta de dinero, un hombre decidió quitarse una muela con unas pinzas, lo que le originó un tumor que le generó una notable deformación del rostro en Retauleu, Guatemala. Pues por el acceso de una muela se sintió mucho mal, por eso de que se le inflamó la cara y las curaciones y todo eso. El increíble caso se produjo luego de que el hombre decidió tratarse personalmente la afección dental ante la falta de recursos para asistir a una clínica privada con un especialista, luego de que no fue atendido en un hospital nacional por falta de medicamentos. Imagínese la situación que tuvo que haber pasado para llegar a ese extremo. Es lamentable, sinceramente, lo que estamos viviendo actualmente en el país. Sabe ser algo trágico, no tener la atención médica necesaria y los recursos económicos. Lo difícil del caso es que, conforme pasan los días, el hombre afronta mayores inconvenientes. A él le afecta respirar, no puede dormir, no puede comer. Más que él, más que todo, él tiene la culpa por no visitar el centro de salud, porque ahí, en el centro de salud, ahorita ya pusieron dentistas. La situación de don Francisco es muy complicada en este momento, ya que necesita urgentemente una operación en Estados Unidos, pero no cuenta con los recursos para realizar el viaje, ni mucho menos para realizar la intervención. Desde Guatemala, para Noticieros 3A TV, Juan José Flores.